...nacional. Por cuarta vez el movimiento al socialismo no logra los 109 votos para elegir al próximo defensor o defensora del pueblo. 99 votos logró el candidato o el postulante más votado la jornada de este día miércoles para tratar de llegar a ocupar el cargo de defensor del pueblo en nuestro país. 10 votos faltaron para lograr los dos tercios de la asamblea legislativa plurinacional y así poder de una vez por todas elegir, designar a el sucesor de la actual defensora interina del pueblo. Estamos hablando de la señora Nadia Cruz. Vamos a mostrarles a ustedes un cuadro que da cuenta las cuatro votaciones que se han llevado a cabo durante las últimas semanas. Pero ustedes, el 5 de mayo del 2022, Francisco Calizaya Aro logró 65 votos, muy pero muy distante de los 109 votos que eran necesarios. Pedro Calizaya en la segunda votación del 5 de mayo también logró 82 votos. Y la tercera votación que se llevó a cabo el 16 de mayo del 2022, don Francisco Calizaya Aro logró 92 votos. Y este miércoles, el candidato más votado, don Pedro Francisco Calizaya Aro logró 99 votos. Es decir, le faltaron 10 votos para lograr la designación como el próximo defensor del pueblo en nuestro país. Hay 16 votos en blanco. Esos 16 votos, que no sabemos de quiénes son, podrían haber asegurado la designación de Pedro Calizaya Aro como el próximo defensor del pueblo. La candidata de Comunidad Ciudadana, Evelyn Patricia Cosío Marqués, logró 47 votos. Luisa Antonia Chipana Ubaras, dos votos. Fueron 10 los votos que faltaron para que don Pedro Calizaya Aro vaya a lograr ser electo a la jornada de este día miércoles como el próximo defensor del pueblo en nuestro país. Gracias por ver el video. Bueno, así fue. No se lograron los 109 votos, razón por la cual el presidente innato de la Asamblea Legislativa Plurinacional David Choquehuanca ha decidido aplazar la sesión de Asamblea Legislativa para una próxima fecha, teniendo en cuenta que si van nuevamente a votación, posiblemente van a seguir faltando los 10 votos que se requieren para lograr alcanzar los 109 votos y así proceder a la designación del próximo defensor del pueblo. Presidente, hay temas de mucha urgencia y están pendientes con suma urgencia a tratar en esta Asamblea Legislativa Plurinacional en su pleno. Es en ese sentido, presidente, apegándonos a nuestro reglamento de la Cámara de Diputados, al artículo 101, planteó lo que indica en este caso la moción de aplazamiento de la elección de la defensora o del defensor del pueblo para su tratamiento y se realice en futuras sesiones de la Asamblea Legislativa y así poder continuar con nuestro trabajo como debe y corresponde, como nos ha encargado el pueblo boliviano. Ninguno de los grupos plurinacionales concluyó la cantidad de votos necesarios. Se aprueba la moción de aplazamiento. Este aplazamiento no significa que el proceso de designación haya terminado. El mismo se agendará en próximas sesiones de la Asamblea. Bueno, sí es. Han sido cuatro los intentos de la mayoría oficialista de llevar adelante la designación del próximo defensor del pueblo. La más cercana ha sido la de esta jornada de miércoles. 99 votos logró el candidato más votado. Sin embargo, no se lograron los dos tercios de votos. El diputado de Creemos, Irving Bazán, dijo que el MAS no va a poder cooptar las instituciones en nuestro país ya que la oposición no le va a otorgar la llave de los dos tercios para llevar adelante este tipo de designaciones. Para decir que nosotros habíamos denunciado, como es de conocimiento público, que el cuarto intermedio es ilegal. En este caso, la moción de orden está dentro de lo que contempla el reglamento, perdón, la moción de aplazamiento, está dentro de lo que contempla el aplazamiento y el movimiento al socialismo sigue sin convencerse que la oposición va a ser coherente con su electorado. Nuestra posición es de defender las instituciones del Estado boliviano. Y durante 15 años, el movimiento al socialismo, de manera sistemática, fue hiriendo de muerte la democracia a través de la cooptación de las instituciones del Estado. Es por eso que yo quiero agradecer, valorar y felicitar el rol y el papel que hasta aquí han jugado todos los parlamentarios de oposición de ambas bancadas, de Creemos, a la que representamos nosotros, y de comunidad ciudadana. Hoy la oposición le ha dicho al movimiento al socialismo que no va a venir a imponer, que no va a poder seguir cooptando las instituciones del Estado boliviano, hiriendo de muerte la democracia. La oposición está cumpliendo su rol y su papel en este momento histórico. El MAS tiene a su candidato, el señor Porfirio Machado, que ha logrado la jornada de este día, miércoles, 99 votos. Comunidad ciudadana tiene a su candidata, que ha logrado la jornada de este día, miércoles, 47 votos. Estamos hablando de la candidata Evelín Cosío Marqués. En medio del candidato del MAS y el candidato, la candidata de comunidad ciudadana, el partido político Carlos Mesa, dijo que ellos están dispuestos a ver una tercera alternativa, es decir, ni el candidato del MAS ni el candidato de comunidad ciudadana. Ellos están dispuestos a sentarse a dialogar con el movimiento al socialismo y ver una tercera alternativa. Vamos a la paz, la nota 5, por favor, de esta mañana de Franco. La senadora Andrea Barrientos se ha referido a este tema y al planteamiento del partido político de don Carlos Mesa. Lo ideal sería que podamos generar un diálogo para ver las opciones. Lamentablemente es un proceso excesivamente empantanado. No se puede aprobar ningún adjunto ni meter un interinato porque la gestión ya ha terminado. Entonces no hay posibilidad jurídica que permita que se ponga un defensor interino, salvo aprobación por dos tercios. ¿Quién dice que no pueden conversar comunidad ciudadana con el movimiento al socialismo? Cuando hay gente que está dispuesta a dialogar y a conversar salidas políticas para el país, el diálogo debe primar. Todo se tiene que ver sobre la mesa, hay múltiples opciones. Tienes una variedad de opciones que se tienen que discutir para poder encontrar un consenso. Se puede hacer una nueva convocatoria, se puede votar por un tercer candidato, se puede sacar una ley de excepción. Tienes muchas opciones para darle al país en este momento. ¿Qué pasan por un diálogo político a profundidad? La pregunta en millones, ¿está el MAS dispuesto a ese diálogo o nos va a imponer un interinato de facto? ¿Qué dice el movimiento al socialismo respecto a la imposibilidad de llevar adelante la designación del próximo defensor o defensora del pueblo? El senador Rubén Gutiérrez dijo que si no se logran los dos tercios, el MAS podría analizar la posibilidad de llevar adelante la vía legal para elegir nominar a un defensor del pueblo adjunto. Pero esta sería, dijo, la última opción que va a manejar el oficialismo. La Constitución no ha llegado todavía ninguna renuncia, a no ser que esté formalizando esta voluntad del postulante ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Internacional, seguramente nos derivará conforme corresponde ante la instancia de la Comisión Mixta. El interinato va a ser producto del fracaso de la capacidad de consenso, de predisposición que tengan las fuerzas políticas, eso está claro. Aquí no hay voluntad política, entonces el interinato va a continuar. La ley, en el artículo 12, la ley 870, claramente dice, en caso de que exista cumplimiento de mandato, renuncia u otras circunstancias, se procede al reemplazo en calidad de interino por uno de los adjuntos, delegados adjuntos. En este caso, estaríamos optando por la salida legal. Ahí podemos analizar la posibilidad de que sea una ley, una resolución de asamblea, pero esto sería en última instancia, nosotros queremos culminar este proceso de preselección y designación del Defensor del Pueblo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hay duras críticas a la falta de gestión, dice el MAS, del actual gobernador del Departamento de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho. Pero bueno, hoy, don Ángelo Céspedes, diputado del MAS, lo ha hecho mucho mejor, le ha regalado dos baldes de pinturas a don Luis Fernando Camacho para que haga gestión. El viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, ha sido mucho más sarcástico, no ha dicho que Camacho tiene más matrimonios que obras. Cuando regresemos, vamos a contarle los detalles. El gobernador del Departamento de Chukisaca, don Damián Condori, ha enviado en las últimas horas una carta a la expresidenta transitoria Janine Áñez, que está aguardando detención preventiva en la cárcel de Mujeres de Miraflores, en la Ciudad de La Paz, por el caso Golpe de Estado II. Don Damián Condori invita a la señora Áñez a participar de los 213 aniversarios del primer grito libertario de América Latina. ¿Qué dice el mensaje en la cuenta de Twitter de la expresidenta? Janine Áñez agradece al gobernador de Chukisaca, Damián Condori, por su invitación como expresidenta constitucional a la conmemoración del 213 aniversario del primer grito libertario de América el 25 de mayo en la capital constitucional de Bolivia, Cuna de la Libertad, y ha posteado y publicado la invitación que le ha hecho llegar la gobernación del departamento de Chukisaca a la expresidenta transitoria Janine Áñez, que guarda detención preventiva en la cárcel de Miraflores. El diputado del MAS, Juanito Angulo, considera una burla del gobernador invitar a Janine Áñez, una presidenta de un gobierno de facto. Así lo manifestó el diputado. Es una burla por parte del gobernador de Chukisaca al invitar a un gobierno de facto o expresidenta de facto que está invitando en los aniversarios que tiene como Chukisaca. Insulto a todo el pueblo boliviano que vivió el 2019 el golpe de estado. Insulto a las víctimas de Sencata, a las víctimas de Sacaba, por las muertes ocurridas y cometidas por parte del régimen del facto. Prácticamente esto es una irresponsabilidad del gobernador quien debía estar gestionando, trabajando, coordinando con un gobierno constitucional y no con un gobierno de facto que en este momento la justicia está cumpliendo con el labor de dar a las víctimas y al pueblo boliviano. Bueno, ¿qué dice el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedraza? Dijo que así como Don Damián Condori está invitándola a la señora Áñez a participar de los 213 aniversarios de la gesta libertaria en el departamento de Chukisaca, Ciudad de Sucre. Así también debería preocuparse, dijo, y visitarla en la cárcel de Mujeres de Miraflores para ver cuál es su estado de salud y no solamente enviarle una cartita o una invitación y despreocuparse del día a día de la expresidenta. Ese es un ejemplo de que la población boliviana ya tiene un veredicto respecto a lo que ha sucedido en el 2019 más allá de lo que la justicia vaya a hacer. Hay una presidenta constitucional transitoria, una presidenta que no es producto de un golpe de estado y creo que es el reconocimiento que se le está haciendo y lo que debe quedar hacia la población. Lo que sí puedo también criticar es la invitación al señor Evo Morales. Nosotros en Chukisaca venimos siendo atropellados por el movimiento al socialismo hace más de 15 años y quien ha dejado luto y dolor en las familias chukisaqueñas en la aprobación de la constitución política del Estado y sobre todo no ha dado justicia a esas familias, creo que no debiera de ser invitado y más más, me atrevo a decir que no es bienvenido en el departamento. Obviamente, ojalá no solamente quede una invitación y también vaya a visitarla a la cárcel si realmente está preocupada por la salud y sobre todo por la expresidenta constitucional. Vamos a cambiar de información. El primer mandatario de la nación participó este miércoles del Día Nacional del Trabajador Fabril. En la oportunidad el jefe de Estado dijo que la derecha siempre actúa como ha actuado en el pasado, dijo, pero señaló que la derecha tiene que darse cuenta que el pueblo boliviano actúa como lo hizo también en los años 50 y 52. El primer mandatario ha expresado su admiración hacia el sector fabril por la lucha para lograr sus derechos, dice, y reivindicaciones. particularmente luego de haber pasado dijo las peripecias y la crisis que se vio en el país durante la gestión 2019-2020. Podemos dar cuenta fácilmente todos que la derecha siempre actúa como actúa en el pasado y lo hemos vivido recientemente, pero también la derecha tiene que darse cuenta que el pueblo también actúa como lo hizo en el año 50 como lo hizo en el año 52, siempre manteniendo la unidad frente a la derecha opresora, oligarca. Por eso, cuando uno mira la historia de nuestro país y se sienten que hace una mirada a lo que ocurrió en el 2019 en el país, la historia siempre se repite. Son los mismos actores versus los mismos otros actores. Es la oligarquía, es la derecha encarabada en sus intereses propios versus el pueblo boliviano. Los abriles son el pueblo boliviano, son parte del pueblo boliviano. El gobierno nacional en estas ocasiones no quiere venir con las manos vacías a saludar y a felicitar a nuestro hermano Fabínez. Venimos a entregar el párrafo de nuestra coordinación la entrega simbólica de 12 libros para nuestra cooperación sindical y para la vida. En la oportunidad el ejecutivo de la central obrera boliviana que participó de este acto don Juan Carlos Guarachi le ha pedido al primer mandatario de la nación se emita de forma inmediata o se tramite ante la asamblea legislativa plurinacional la aprobación de una ley corta para la reincorporación de trabajadores que cuenten con sentencia a su favor. Necesitamos que este proyecto de la ley corta salva de manera inmediata y así poder hacer cumplir las sentencias constitucionales que ha semanado en la última distancia en el sector minero en el sector fabril en el sector de la construcción y en varios sectores que están esperando ser reincorporados que están esperando que se paguen sus salarios de venganos sus beneficios sociales y otros estoy seguro mis compañeros que vamos a consolidar porque hay un compromiso de nuestro gobierno hay un compromiso de nuestro presidente somos parte de esta reconstrucción económica y productiva de un país pero lo más importante somos la garantía a los trabajadores de la estabilidad política que tiene nuestro estado esa es la diferencia mis compañeros en el nuevo siglo siglo XXI el 2019 2020 también han sido parte de la resistencia primeramente en el golpe de estado y posteriormente en la huelga general indefinida han sido quienes han estado en las calles para recuperar la democracia de nuestro país por eso tenemos la moral suficiente para poder decir a la derecha que sin los intentos de desestabilizar políticamente a nuestro gobierno de desestabilizar a nuestro proceso los trabajadores favorables no lo van a permitir compañero presidente por eso el día de hoy están ratificando ese control de cada de la justicia vamos a cambiar la información estamos ahora en Santa Cruz la sala penal tercera del tribunal departamental de justicia a la cabeza del doctor Nelson Alba ratificado las medidas dispuestas por un juez cautelar contra la ex secretaria de finanzas del municipio de Santa Cruz Sandra Velarde dentro del proceso por la presunta firma irregular de mil doscientos cinco contratos durante la campaña electoral gente que habría sido contratada en favor de la campaña municipal de la ex alcaldesa Angélica Sosa se ha ratificado la detención preventiva para Sandra Velarde para Javier Sedeño la fiscalía ha logrado ahora que se incorporen dos delitos más a la imputación que inicialmente fue presentada era la audiencia de apelación del imputado Javier Sedeño en el caso contratos irregulares que se ha presentado por el gobierno municipal y se ha mantenido se ha incorporado inclusive todos los los tipos penales que ha sido puesto a conocimiento de los jueces con referencia al tema de la imputación formal en la audiencia de cautela solamente dos delitos fueron incorporados ahora se ha incorporado en absoluto los cuatro delitos y se ha mantenido la detención por ciento ochenta días ¿cuáles son los delitos? incumplimiento de deberes conducta anticonómica resoluciones contrarias y contrataciones legales ¿él no ha podido acceder a la libertad entonces? no se ha ratificado en apelaciones de circunstancias lo mismo que ha pasado con la señora Velarde hace una semana atrás y bueno bajo esas circunstancias vamos a continuar hoy día ya tienen que declarar los demás los demás secretarios de esa gestión a efectos de que justamente se avance en la investigación ¿cómo ve el proceso? se está avanzando como le dije ya ahora ya hay evidencia que está produciéndose y también hay pericia que está pendiente y que seguramente se va a ir corroborando para el tema del daño económico bueno lo que dice el ex secretario de recursos humanos del municipio de Santa Cruz durante la gestión de Angélica Sosa Javier Sedeño habló muy corto con los medios de comunicación dijo que este caso se está manejando políticamente desde el municipio de Santa Cruz indicó que no hay ningún tipo de contrato irregular y que los 1205 funcionarios contratados prestaron sus servicios al municipio durante el tiempo que fueron contratados el mismo abogado de la alcaldía dice que esto es algo político en contra de la alcaldesa y en contra de los funcionarios cercanos no hay ningún tipo de contrato irregular dentro del proceso lo van a corroborar antes no había hablado porque recién hemos revisado todos los documentos como cualquier profesional que quiere trabajar dentro de una institución no es que hayan incrementado hay una mala valoración principalmente de la parte de la alcaldía que lo están haciendo políticos todo este caso no hay ningún tipo de irregularidad ningún tipo de contrato eso se quieren si quieren ustedes versión correcta de todo esto para que ustedes puedan verificar saben dónde estoy y vean la forma como podemos no pueden dos minutos ya vamos a hablar de todo usted acusó a Angélica Sosa ya pero viste todo esto en ningún momento yo en ningún momento ha sucedido eso usted los conocía él está tergiversando toda la información si ustedes quieren algo claro y completo ¿qué puede decir de todo lo que se le acusa esto? totalmente inocente ahora cambiamos de información donde el asambleísta departamental del MAS Hugo Valverde informó que en Comarapa y en otros municipios del Valle Cruceño las nevadas han causado afectación a la producción de frutilla alberja papa y tomate el día de ayer y hoy día en la madrugada hemos sido azotados lo más perjudicado en la zona de Comarapa Alta que es la Siberia Torrecilla es la frutilla la arveja la papa y otros productos que están en etapa de floración las pérdidas todavía no se han cuantificado de manera correcta los alcaldes nos han expresado su preocupación lo vamos a expresar hoy día al terminar esta sesión de la asamblea y pedimos el apoyo del gobierno primero de nuestros gobiernos municipales como corresponde de acuerdo a ley el gobierno departamental y por supuesto el gobierno nacional que el 4 de junio vamos a estar reunidos ya reitero lo más afectado la frutilla la arveja la papa y otros cultivos como el tomate lo más grave es que los ha agarrado en época de floración o sea es donde se decide qué cantidad de frutos va a dar la planta y bueno lamentablemente no hay políticas de prevención ni departamental ni nacional todavía ese es un desafío un reto y vamos a hacer las respectivas declaratorias primero de emergencia y después de desastre a través de los gobiernos municipales y lo vamos a presentar para que la gobernación y el gobierno nacional nos puedan apoyar la tarde de este miércoles debía resolverse en apelación la determinación del juez Roberto Parada Moli que dispuso arresto domiciliario para Rubén Costas Roli Aguilera y Manuel Saavedra por el denominado caso publicidad fantasma sin embargo y ante la recargada agenda que tenía la sala que iba a conocer el recurso de apelación el mismo fue suspendido hasta el próximo 26 de mayo se ha suspendido porque la sala penal segunda se encuentra con otras audiencias programadas en el mismo horario y nos han diferido para el próximo jueves 28 a las 14.30 nosotros hemos apelado la resolución del juez porque consideramos que el mismo juzgador valoró que se desvirtuaron los riesgos procesales principalmente de mis defendidos que son Rubén Costas y Roli Aguilera y por ello es que hemos solicitado la libertad restricta tanto en el juzgado que también la vamos a plantear en la sala justamente porque no estamos de acuerdo nos parece un tanto gravosa las medidas que se dictaron o en su defecto por ejemplo la detención domiciliaria debió ser ordenada con la posibilidad de horas de trabajo que es otra de las cuestiones que también vamos a formular ante la sala doctor ¿este caso se ha declarado en reserva? no estuvo en un momento que estuvo declarado en reserva pero actualmente es un proceso que se puede acceder de manera normal ¿cuánto tiempo tuvo declarado? el procedimiento establece que se puede declarar en reserva por un plazo de 10 días entonces esos son los plazos que manejo el ministerio público en aquel momento continúan persisten las diferencias entre la dirigente de las mujeres interculturales Angélica Ponce y el diputado del más muy cercano a Evo Morales Héctor Arce Angélica Ponce dijo hoy que ella no tiene por qué callarse ni por qué temer porque dice que tiene los ovarios bien puestos en referencia y en respuesta a los cuestionamientos y críticas que ha realizado el asambleísta nacional por el departamento de Cochabamba que de alguna manera fustiga sus intervenciones que critican al expresidente Evo Morales los mercados de la paz ha habido una disminución un decremento del precio cada vez que a ver la paz por favor estamos hablando de la señora Angélica Ponce es una mujer ustedes han puesto al viceministro Jorge Silva no tiene nada que ver la nota 1 por favor de esta mañana de Margarita la señora Angélica Ponce no el señor Jorge Silva vamos a la nota no el señor no el señor